A 55 años del nacimiento de Kurt Cobain, leyenda que marcó a toda una generación. Un 20 de febrero, pero de 1967, nací en Seatre una de las máximas figuras de la música a nivel internacional. Kurt Donald Cobain, un pequeño de cabello rubio es formado en medio de una familia cristiana. Se convertiría años más tarde en el rostro de una generación aburrida, estúpida y contagiosa con su movimiento Grunt gracias a Nirvana. Cobain es una persona forjada en medio de condiciones adversas, en medio de un divorcio. Del bullying adolescente por ser amigo de un gay y su fuerte adicción a la heroína. Hechos que terminaron provocando que su lado sensible sea el que predomine, pero que también desarrolla una severa melancolía y depresión. Factores que concluyeron con su fallecimiento el 5 de abril de 1994 a causa de una bala de escopeta. Él mismo se había disparado. Kurt nació en el seno de una familia cristiana. Era un chico hiperactivo, con grandes dotes para el arte. Especialmente el dibujo y la música. Pero el divorcio de sus padres a los 9 años lo dividió, se sentía incompleto y distinto al resto. Este sería el primer hecho que lo marcaría de por vida y que ha sido descrito en la película documental Kurt Cobain, Montage of Heck como un motivo de vergüenza hasta el final de sus días. Tras la separación de sus padres, Kurt sentía la necesidad de tener una familia y ser el más querido. Sufrió mucho, se sintió rechazado por todos, asegura Jenny, su madrasta, en un relato que fue corroborado por su primera novia. Tracy, estaba enfadado con sus padres desde sus años de colegio y tenía mucho miedo a ser herido. Aparte de eso, era divertido. Y ambicioso. No se conformaba con tocar en una banda, que era el éxito. Al ingresar a su adolescencia, la personalidad agradable del pequeño Cobain había desaparecido. Su padre, con un nuevo matrimonio, lo ignoraba y su madre estuvo en una relación abusiva con una nueva pareja de la que no pudo salir y del que Kurt era testigo. Sus primeros registros con una guitarra fueron después de sus primeros contactos con la droga. Su hiperactividad era combatida con Ritalin y en sus 13 años ya había probado la marihuana. Junto a esta ruptura familiar, habría otro suceso que influenciaría en la forma de pensar de Cobain y en su fuerte activismo por las mujeres y los derechos de la comunidad LGB grande TQ. Fue víctima de acoso por ser amigo de un gay y era comúnmente denominado como muy femenino. Kurt Cobain creció con la idea que, ante tantos insultos y burlas de sus compañeros, era una persona homosexual. Creo que esa sería la solución a mis problemas. Sin un hogar fijo, sin motivos para terminar la secundaria y con más enojo en su interior que cualquier otro sentimiento, Cobain se refugía en la música. Sus influencias musicales han sido variadas y abarcan una serie de gamas que incluyen desde el Ed C.P. y hasta The Beatles.